de registro de candidatos y bueno, este estamos en en ese periodo Sigue Pérez Manrique con la aspiración que nos dijo allá en aquella conferencia de prensa en Hotel Mante Afirmativo, seguimos con esa aspiración le vamos a dar hasta el final ¿Cómo se ve el escenario ahorita que ya se ha ventilado mucho que se destina para acá a un candidato golondrino como el FOMBA Pues mira, ese comentario surgió pero yo siento que no se va a dar no se va a dar por varias razones, la primera porque pone en riesgo la elección, la segunda que contradice totalmente lo que siempre se ha dicho en el partido que se necesita gente de arraigo gente que conozca el distrito personas que garanticen la elección y bueno pues definitivamente que ya tengan la experiencia para eso ¿Se le sigue apostando a aquella promesa que hizo Lucino Cervantes de que aquí en este distrito los que dirigirían serían los propios periodistas de esta localidad y que la experiencia de no haberlos escuchado ya les había dejado como herencia la pérdida de la presidencia de la República? definitivamente yo siento que se ha hablado con mucha seriedad al respecto ha habido congruencia en las afirmaciones de nuestro líder estatal obviamente es un gobernador también así que estamos esperando la decisión y considero yo que se van a dar bien las cosas es un gran honor y una gran responsabilidad al mismo tiempo de tal manera que pues ya falta muy poquito yo creo que unos cuantos días de la próxima semana y vamos a a conocer ya este ¿Cuántos golondrinos han llegado a este distrito? pues mira exactamente no sé lo que sí sé los que han sido o hemos sido de este distrito comenzamos con el licenciado Arturo Saavedra con la señora Leticia Camero con su servidor Pepe Manrique y con Alejandro Guevara quitando a estas cuatro personas todos los anteriores han sido golondrinos pues tal vez no lo diga yo lo decimos todos ¿verdad? porque es el sentir general el día de ayer que vino que vino Juan Báez aquí al Mante a un asunto de su competencia me informan ¿verdad? yo no estuve presente que esa pregunta se le hizo constantemente ¿verdad? indicándole que pues que no sería conveniente que él viniera para acá porque su vamos a decir su su zona de él pues es en la en la frontera en Río Bravo ¿actuar en contrario a esta corriente que 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 está el turismo de este distrito reclamando no sería tanto como atentar contra las posibilidades que pueda tener Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República ¿sería a lo mejor también este un camino que que están buscando? bueno mira yo he leído la prensa nacional y el nuestro candidato a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto está buscando candidatos fuertes ya aprobados anterior en 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 competencias electorales anteriores con buenos resultados lógicamente porque pues ya están probados tienen una una carrera política y tienen también eh detrás de ellos pues una una experiencia muy importante que que pues debe tomarse en cuenta que pues no 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 no